224 años de historia y presencia en 32 países, Helm es una empresa familiar alemana que invierte fuertemente en investigación y desarrollo en el área de cultivos, fertilizantes y soluciones digitales. Desde el Congreso de Aprecid es Mauro Dalián quien comparte cómo tienen hoy constituido el portfolio de biosoluciones y nuevos herbicidas que lanzan al mercado para lograr mayor eficiencia y sostenibilidad. Estamos muy contentos de estar de vuelta a Aprecid acá en Buenos Aires, ahora presentando un poco todas las novedades, el portfolio que tenemos de biosoluciones, también de productos convencionales. Muy contentos porque vemos que son productos que traen muy buenos resultados a campo, hicimos un montón de ensayos siguiendo con la línea de productos biológicos. Bueno, sabéis que estuvimos con InnoBio Protergium, nuestro primer producto, un tratamiento de semillas 100% biológico. Ahora estamos agregando un producto antiestresante, bioestimulante, que está dando muy buenos resultados en soja. Calza es el nombre. También estamos con el lanzamiento de Nunatac, que es un detoxificante para aplicaciones de postemergencia de herbicidas. Y además de ayudar a la planta a recuperarse, vemos que hay como un incremento de rendimiento de alrededor del 10% en cada uno de estos productos. Con lo cual, cuando empezás a apilar tecnologías, empezás a tener una solución que le va a permitir al productor incrementar los rendimientos. Lo que vemos es que no hablamos tanto ahora de productos en sí, sino como de un paquete de soluciones. Y bueno, ahí un poco está el desafío de cómo comunicar esto al productor y que lo empiece a incorporar. Y después, bueno, de los convencionales, te decía, estamos con un herbicida nuevo, un PPO para barbecho. Un distinto modo de acción, Reviton. Tiene un control de 50 malezas, de hoja ancha, también para gramíneas. Este tipo de productos va a dar una nueva solución. Ya se lanzó en Estados Unidos, México, y ahora acá finalmente en Argentina. Así que estamos entusiasmados de tener también una nueva tecnología de herbicidas. Mauro, ¿y cómo estos biostimulantes y nuevas tecnologías que conforman la división de planta Advantage ayudan a mejorar el estado de los cultivos? Esos son los temas que estamos trabajando en una nueva división que tenemos, que es planta Advantage, a nivel global. Trabajando en todo lo que es absorción de nutrientes. Bueno, le llaman Nutrition Use Efficiency, ahí tenés un montón de nutrientes. Los hacemos más disponibles a la planta. Absorbe, los trasloca mejor y produce un desarrollo, un crecimiento de rendimientos. Que bueno, ya está testeado, digamos, en los principales mercados del mundo. Y ahora con registro en Argentina, los estamos lanzando ahora, acá en Aprecid. Y un pre-lanzamiento que hicimos en Espobagro también. Así que está disponible la tecnología para esta campaña en Argentina. Creo que viene por ahí, ¿no? Una campaña que para el productor va a estar más enfocada en la parte productiva. Tranqueras adentro. Obviamente que hay un poco de incertidumbre, pero también buena expectativa hacia adelante. Y en la medida que lo climático lo acompaña, bueno, la incorporación de tecnología nos da la posibilidad de tener un poco más de rinde. Que es lo que necesitamos para cerrar esa brecha que, por ejemplo, con Brasil ya tenemos en los rendimientos promedios. Todo el sistema tiene que ir considerando cada vez más el tema de sustentabilidad, ¿no? El suelo se va dotando, los nutrientes, cómo lograr una mayor absorción de esos nutrientes en la planta. Quizás con menos cantidad de productos convencionales, con estos nuevos productos y tecnologías bioestimulantes que producen el mismo o más resultado. Entonces, también la huella de carbono se reduce y ahí básicamente está el impacto también en la sostenibilidad y el tema del cambio climático. Cómo podemos ir colaborando para poner una solución también cuidando el medio ambiente, ¿no? El planeta. ¿Y cómo crecen las plataformas digitales de Skyfield, Cropex y Plantix para asistir con inteligencia artificial la toma de mejores decisiones a campo? La plataforma digital venimos hace 4 o 5 años trabajando con Skyfield y después incorporamos o integramos distintas plataformas. Tenemos una inversión en Cropex, que son sensores de suelo, que te miden humedad, temperatura y conductividad. Entonces, ahí tenés un poco más datos para integrar en la toma de decisiones, por ejemplo, de riego, ¿no? Mide infiltración, mide toda la información que necesitas para definir un poco el programa de riego. Y ahí tenés ahorro en energía, también considerándolo sustentable. Y después, bueno, con inteligencia artificial, con Plantix también estamos trabajando con todo lo que son imágenes, tanto de malezas como de detectar enfermedades en la planta. Y, bueno, ayudando al productor a tomar decisiones a tiempo, a tener recomendaciones de qué aplicar para dar una solución a lo que están necesitando en ese momento. Ya más de 100 millones de imágenes, más de 8 millones de usuarios a nivel global. Así que tenemos datos robustos como para tomar, para estar seguros de que se tomen buenas decisiones. Brindarles a los productores agropecuarios una solución tecnológica de vanguardia, más eficiente y sustentable, es la estrategia de crecimiento a futuro de Helm, sin dejar de lado la responsabilidad social empresaria. Bueno, es un tema que me encanta porque estamos con ese foco ahora de responsabilidad social, ya desde hace un tiempo, desde Helm a nivel global, con temas de equidad, con temas de cambio climático, biodiversidad. Pero hablando de lo social, el tema de equidad es lo más importante. Nosotros tratamos de enfocarnos en educación y en alimentación, que es la base para el crecimiento y el desarrollo. Y, bueno, acá con Banco de Alimentos encontramos como un partner ideal, y también con las organizaciones sociales que trabajan con Banco de Alimentos. Por eso hoy, bueno, creo que queríamos darle difusión a todas esas actividades, porque nosotros, como cadena de valor del agro, creo que podemos aportar un montón. Para tener ese alimento disponible para la gente que hoy más lo necesita, y que después, digamos, obviamente con una buena alimentación pueda acceder a la educación. Entonces, simplemente nuestro granito de arena, tratar de dar un poco de difusión, e integrar y colaborar, y hacer partnerships con todos los que podamos, para poder hacer un impacto más grande. Gracias. 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 Gracias.